Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 10 años haciendo la obra y este año cumplimos 11, estaremos tramitiendo por una de nuestras plataformas, Filillo TV Show. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Adam Silver dice que la NBA tomó una decisión sobre el incidente de arma de fuego de Jan Morán esperando hasta que terminen las finales de la NBA. Al evaluar qué disciplina es apropiada, sí, ese es el caso. Observamos el historial de acto. Oigan esto, observamos el historial de acto anterior, dijo Silvio, pero luego también observamos el historial individual de los jugadores y la gravedad. Por supuesto, por supuesto de la conducta, entonces esas son todas las cosas que se tienen en cuenta, no es una ciencia exacta, todo se reduce al juicio al final del día. De parte mía y de mis colegas en la oficina de la liga. Yo lo veo bien que tomen cuenta en el asunto, en ese problema y lo están haciendo correctamente, fuera ya de que terminara la NBA que están en las finales. Cuando terminen las finales, están dando un pronóstico de todo, porque Jan Morán no una vez, no dos veces ha salido video donde él tiene arma de fuego y andando con compañeros que no son amigos de él, parece, porque si usted es amigo de él como hermano y lo quiere, protéjalo, no deja que él suba video, no deja que él grabe. Si graban, úselo usted y bórrelo de una vez, porque un problema para él, una estrella de la NBA como es Jan Morán y involucrado en esa situación, no entiendo por qué dejan que ese jugador tan explosivo de los Memphis Grizzlies, de la posición uno, de point guard, que él juega uno y dos, Jan Morán esté en esa situación, en ese problema, porque es teniendo arma de fuego. Digo, no se sabe si el arma de fuego es legal o es ilegal, el problema es que él tiene un proceso por eso en la NBA, tiene un proceso que es muy lamentable que esté sucediendo eso con una superestrella como lo es Jan Morán, pero sus compañeros parece que no lo quieren, porque usted tiene que darle un consejo, decirle, no, mira, eso está mal, porque tú eres un backbolista de la NBA, tiene un futuro, tú puedes ser el próximo MVP de la NBA, o aunque no sea el próximo MVP, pero tú puedes darle consejo y no dejar que él se grabe y subir esos videos, porque eso le hace más daño a él como valenciotista, como de la NBA y a su personalidad como persona, eso le hace más daño. Entonces ya él tiene un proceso en la NBA que se tomará carta en el asunto, más adelante estará la sanción que le pondrán, pueden tenerle una sanción grande, pueden hacerle una sanción hasta de un año, dos años, y si él pierde dos años de su carrera en el balonceto, es mucho para él, ¿por qué? Porque él es una superestrella y tenemos que entender que hay que cuidar los compañeros y más si son baquebolistas, hay que cuidar los compañeros, más si es un deportista, no lo dejen, díganle que no, que él ya no es un joven de la calle, él es un joven baloncetista de la NBA, un joven que tiene una proyección grande en la NBA, entonces cometiendo esos errores, los errores se pagan caro, y como él cometió ese error, él tiene que pagar por su error, no sé si será una multa, una suspensión, pero algo le hará la NBA y ya Ander Silve ha hablado de eso. Ahora, cuando usted quiera ponerse bello y elegante para ir a ver a John Moran, a Memphis Grizzly o a cualquier jugador de la NBA, visite la mejor boutique en República Dominicana, Claudie Jaguar en Amor, en la calle Castillo Marquez, número 79, en la Romana, República Dominicana, Reggie Denker, en sus redes sociales, y te puede comunicar por WhatsApp al 829-643-6192. Cuando usted quiera hacerse su tren, su subfacial, visite AK Neibar Fusion Boutique, venta de ropa, monedero, perfume, maquillaje de todas las marcas, postura de pelo, trenza, limpieza facial, tintado de sejo y postura de pestañas. Ven y disfruta de nuestro servicio en la Héctor Renegil, número 29, tercer nivel, La Romana, República Dominicana, a la punto coqueta, arroba coqueta boutique, guión bajo dos, su red social, y te puede comunicar al 809-742-0229. Bomba, señor director, juego esta noticia, si está buena, esta noticia, si me gusta. Parece que la visa de Rochi RD a Estados Unidos está llegando a su momento crucial. Parece, o ya tiene la visa, o ya tiene algo aprobado, que ya están anunciando esto. Oigan, oigan, oigan como dice su manejador. Próximamente la cabra Rochi RD estará en Costa Rica en julio, en Honduras en julio, en San Martín en julio, en Venezuela en agosto, en Colombia en agosto, y ustedes saben, República Dominicana el 12 de agosto, Palacio de los Deportes, compren su boleto, todo, apoyar a Rochi RD, compren su boleto, llenen ese concierto para que la cabra, que le va a dar un excelente concierto con muchas personas invitadas, pero son sorpresas. No se pueden anunciar, pero son sorpresas. La cabra, apoyen ese concierto, porque será un concierto grande. La cabra viene fuertemente grande en ese concierto, en el Palacio de los Deportes, en Chile en septiembre, en México en noviembre, y en USA, en Estados Unidos en noviembre. Supuesta y alegadamente, supuesta y alegadamente, Rochi está mangando su visa, o ha mangado su visa, y es una sorpresa, o va por mangar su visa. Lo que sí entendemos es que ya Rochi RD es el momento de que le den su visa para Estados Unidos, porque ha ido a varios países, y ustedes ven que es un artista que no necesita quedarse en ningún lugar, y ha llevado una trayectoria limpia después de cometer sus errores, ha limpiado todos sus errores, y está llevando una trayectoria limpia en el mundo de los artistas. Ustedes saben que él tuvo un pasado, pero todos tenemos pasado, y si cometemos errores, él pagó sus errores, y ahora tiene una historia limpia, y esperamos en Dios, esperamos en Dios, que Dios lo bendiga y lo proteja como siempre lo ha bendecido, y le puedan dar su visa para los Estados Unidos, y resolver también lo de Chile, que ustedes saben que él tuvo un conveniente y no pudo presentarse, pero prontamente se estará presentando por allá por Chile, en unos cuantos meses. Recuerden que la cabra, Roche y RD, posiblemente, pronto, pronto, en noviembre, estará por USA, por aquí, por los Estados Unidos, buscándose la funda, el saco, la funda negra, como quieran llamarle. Bomba, señor director, juego. Yailin Lamaviral muestra su nueva cadena con diamante. Ustedes saben que se dice que Yailin Lamaviral, se dice, porque yo no tengo prueba, de que filmó por un millón de dólares con Road Nation Latino, y que ella anda con la gente de Road Nation, compró la última Mercedes, ustedes saben, una, una, la G1 o Mercedes, una, una jipeta preciosa, y bastante cara, cuesta más de 10 millones de pesos, o sea, esa jipeta, mucho más de 10 millones de pesos, y supuestamente ella filmó con Road Nation Latino. Si lo hizo, felicidades y bendiciones, y que ella siga creciendo en su, en su carrera. También se dice, como que, ella está compartiendo con Tecachi, como, y Tecachi parece que está interesado en ella, está enamorado de ella, ustedes saben que Tecachi es un tipo de los más grandes, de los artistas anglosajones, de aquí, de Estados Unidos, que él es descendiente mexicano, pero él ha nacido aquí en Estados Unidos, y el tipo es un amor, ayuda mucho a los pobres, y a todos los países que va, es ayudando a los más necesitados, y eso se le apagó. Ahora Yailin ha comprado su cadena en diamantes, wow, una cadena preciosa, Yailin, es una cadena preciosa, que Dios se la ayude a gozar, y que su equipo de trabajo siga haciendo el buen trabajo que han venido haciendo, y que siga creciendo en la música. Esperemos que nos siga dando música buena, como solo tú y yo, con Shadow Blow, una excelente música, una música que me gustó bastante, que me gusta bastante, y yo siempre la sigo escuchando, porque la música con calidad, yo le doy el vito bueno, le hablo de ella, y sigo hablando de ella, y la escucho. Así también, Logo Oidi, que ya salió su video, Logo Oidi, ya salió su video, Ayayay, un excelente tema, excelente video, me gustó bastante, ese chamaquito, está dando la pámpara, está rompiendo los ratings, y viene con una proyección grandísima, su disquera, la firma, él firmó con una compañía de un joven de aquí de Estados Unidos, que la están rompiendo, ellos la están rompiendo, y de verdad que Logo Oidi, está matando, Ayayay, es uno de los temas más sonados, hoy mismo, en mi place, y en todos los lugares, yo nada más hablo de ese tema, porque el chamaquito la prendió, y la está rompiendo, el chamaquito la prendió, y la está rompiendo, Logo Oidi, búscalo en todas sus plataformas digitales, pero ese tema está rompiendo en YouTube, síganlo, vayan a escucharlo, Logo Oidi, la nueva cara de la música latina, de RD para el mundo, con Ivory Record, Ivory Record, está filmado por Ivory Record, síganlo, síganlo, que el chamaquito le está metiendo mano duro al tema, y es como un reggaeton, una musiquita chévere, 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 ustedes saben, no me gusta poner los temas, porque me pueden mandar, me pueden mandar un strike, por eso yo no muestro los temas, pero ese tema está rompiendo, Logo Oidi, Logo Oidi, Ayayay, con su, con su, con su video y todo, escuchen un pedacito, porque aquí no puedo poner mucho, muchas cosas de él, oiga, ay, oye, oye, no puedo poner mucho, porque después me ponen un strike, pero el tema está rompiendo, Ayayay se llama, le voy a poner un cubocito al coro, Ayayay, 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 tú me voy a poner algo sin fumar, qué hablo, qué tema, Dios mío, yo por qué no puedo ponerlo entero en este video, por eso el tema está rompiendo, Ayayay, de Logo Oidi, la nueva cara de la música urbana de República Dominicana para el mundo, síguelo, síguelo, en YouTube y en todas las plataformas digitales, Logo Oidi, OI, O-D, es así, L-O-W-A-O-D, Logo O-D, O-D, si lo dice en inglés dice Logo Oidi, O-D, escúchenlo, síguelo, Ayayay, la nueva música, la que está rompiendo, bendiciones.